Hola, soy Benoana Navarro, soy luchadora profesional y mi vida siendo madre de tres pequeños y luchadora profesional es un poquito complicada pero no es imposible porque cada uno lucha por lo que quiere, por sus sueños además mis hijos son mi mutabilización de cada día todo es cuestión de organización la verdad que también tengo mucha ayuda familiar y por eso puedo hacerlo posible pues sí, claro que sí, como cualquier luchadora profesional que quiera luchar por sus sueños me gustaría llegar a las grandes ligas y CCC me ha dado esta oportunidad sí creo que puedo ser un ejemplo para todas las mujeres porque todas las mujeres realmente luchamos siempre con la barrera de que tenemos que estar en casa, cuidando de los niños, haciendo las tareas y yo además de ser mujer y madre, soy luchadora profesional una mujer que quiere luchar por sus sueños y mis hijos son mi motivación de cada día para poder el día de mañana darle su mejor futuro pues vuelvo a la jaula el día 23 de abril después de tres preparaciones que la verdad se me han caído tres peleas y vuelvo más preparada y más fuerte que nunca he trabajado mucho en el strike, en la parte de boxeo y voy más fuerte que nunca sí es verdad que Abenoar ha tenido muy mala suerte por decirlo de alguna manera el saber que ha tenido dos peleas y que no ha podido pelear se está preparando muy muy fuerte como norma general suele hacer una parte de strike y una parte de física y aparte a tiempo completo es madre de tres hijos ser madre, entrenar, ser madre, entrenar y así es súper duro yo creo que esta pelea es para ella ella puede llegar muy alto muy alto, está preparada para ello y entrena el día a día para estar en lo más alto ¿que ha tenido mala suerte? sí, pero pensamos que la mala suerte no existe que eso va y viene y que las peleas hay que plantearla de una manera pensamos que Abenoara se llevará a la pelea y que está en su mejor momento y lo va a demostrar pues les espero a todos el 23 de abril en CCC en la palma de Gran Canaria solo tengo que decir que voy a dar mucho de que hablar que voy más preparada que nunca y que voy más preparada que no existe y que voy más preparada que no existe y que voy más preparada que no existe y que voy más preparada que no existe